Los depósitos de gas de los Estados miembros de la Unión Europea tendrían que estar al 80% de su capacidad, incluso llegando al 85% este invierno. Es un acuerdo al que ha llegado la Comisión Europea y lo ha hecho para hacer frente a un año en el que se avecinan y aseguran momentos muy complicados, sin que se prevén que se corte el suministro que se pueda cortar por parte de Rusia. Para no tener que depender de este país, la Comisión Europea va a hacer este trato, este pacto. El objetivo es asegurar y garantizar el suministro eléctrico, el suministro de gas, a los Estados miembros de la Unión Europea, donde los países que hayan guardado mayores reservas, que tengan mayores reservas, deberán compartir con el resto de países el gas, dicen, de manera solidaria. Las reservas de gas se encuentran actualmente en el 41%. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.